¿Puedo importar maquillaje desde Perú? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magaly Vega y en el video del día de hoy vamos a hablar sobre la compra de maquillaje en diferentes marketplaces como Temu, Shein, AliExpress y Amazon. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que este video está dirigido para usuarios y compradores que se encuentran en Perú. ¿Por qué? Porque voy a hablar directamente de todo lo que es la normativa aduanera peruana que regula el ingreso de estos productos. Segundo, si bien nosotros podemos ver que se comercializan estos productos en Temu, Shein, AliExpress y Amazon es porque estas plataformas o estos vendedores pueden vender y comercializar esos productos dentro de estos marketplaces. Dentro de los términos y condiciones de cualquier marketplace que les he mencionado en este momento, la responsabilidad de los trámites aduaneros en el país de destino es exclusiva responsabilidad de los compradores. Si esto ya te queda claro, vamos a ir al tercer punto. ¿Qué normativa o cuál es la entidad encargada de regular el ingreso de estos productos? Y la entidad encargada de regular el ingreso de estos productos tenemos a la SUNAT y tenemos a DIGEMID. Dentro de la información oficial que ustedes van a poder encontrar, pueden dirigirse a www.digemid.mincia.gov.p y en publicaciones, no se preocupen, les voy a dejar el enlace, van a buscar el comunicado número 11-011-2018 donde menciona claramente cuáles son las cantidades de productos sanitarios o maquillaje para uso personal, es decir, no venta. Quiero que eso les quede muy claro. La norma o el comunicado es muy claro. Te van a permitir importar productos cosméticos, productos de higiene doméstica, de higiene personal y artículos para bebés para uso personal no venta y te detalla claramente que pueden ser máximo cuatro unidades por envío y tres envíos por año calendario. Esta información la encuentra directamente en la página oficial de DIGEMID y también lo van a poder encontrar dentro de todo lo que es la plataforma www.gov.p. Y eso, no les queda claro todavía y sé que van a haber usuarios que van a escribir, van a decir, mentira. Yo vengo comprando en Shein maquillaje, vengo comprando en AliExpress, vengo comprando en Amazon, ahora quiero comprar en tema maquillaje y ya tengo más de 10, más de 20, más de 30 compras en el año y no me han, este, no me ha llegado ninguna notificación, no me he perdido ninguna de mis compras. Y sí, les creo, les creo. Pero tengan en cuenta lo siguiente, que no todos los envíos son registrados y pasan por un control de aduanas. Pero como a mí me gusta siempre mostrarles información que ustedes van a poder verificar, ustedes pueden ingresar a www.gov.p y buscar el número de DEP 2024-1590 y van a poder verificar, miren, van a poder verificar todas las notificaciones relacionadas con todo lo que es el tema de maquillaje. Y aquí ustedes van a poder tener los números de seguimiento y también en consulta de envíos postales, consulta DEP, van a poder verificarlo. Entonces, si yo simplemente selecciono este número de documento postal de origen, le doy clic en buscar, puedo ver la notificación y al darle clic en notificación, se va a descargar esa notificación de la aduana AERI Postal, tercer post, donde te detalla todos los productos que esta persona, que este ciudadano o ciudadana ha importado. ¿Y qué te dice? La normativa te dice que sí, puedes importar siempre y cuando seas una persona natural, es decir, una empresa no venta para uso personal y no puede exceder las cuatro unidades por envío y tres envíos por año calendario. Y en esta notificación podemos ver que este ciudadano o ciudadana ha importado más de cuatro unidades. ¿Qué corresponde en este caso? Simplemente nacionalizar o permitir el ingreso de cuatro unidades y dejar en abandono las otras unidades. Tenga en cuenta que no es que SERPOS y la SUNAP se queden con sus productos. La normativa es bastante clara y nosotros como compradores estamos en la obligación de conocer cuáles son los productos que nosotros podemos importar y cuál es la normativa que va a permitir el ingreso de nuestros productos sin perderlos al momento en que estos lleguen aquí a Perú. Así que espero que esta información les sea de ayuda para todos los usuarios que estén interesados en realizar todo lo que es la compra. Este tipo de productos vuelvo a reiterar para uso personal y no para venta. Y antes de terminarlo me preguntará Magali si quiero dedicarme al rubro de importación de maquillaje. Recuerda que necesitas registro sanitario y para tener registro sanitario debe ser previamente una droguería y tramitar el NSO. Así que considera esta información antes de realizar un montón de compras de estos productos y finalmente no puede ingresar todo a Perú. Recuerden que hasta el momento no he visto que los usuarios que compran mercancía restringida y no cuentan con los permisos no les están aplicando todavía sanciones. Pero les recomiendo que revisen la tabla de sanciones donde para la importación de productos restringidos sin contar con la documentación pertinente la multa asciende a una UIT. Así que estimados usuarios mi recomendación es que sigan siempre todo lo que es la normativa aduanera para evitarse problemas a futuro. Gracias.